Es la actual medalla de bronce del europeo, quizás su mejor competición, pero fíjense, 8-087. Desde luego, años luz de la gimnasta de hace un año. No me extraña que ya quiera marcharse, porque aguantar ahí... ...era la británica Daniel Hipólito con 925 segunda, Verona Vandelec tercera... ...y Zamolo Chicova que se ha ido a la cuarta posición, pero entran cuatro pesos pesados. ...sobre todo los dos últimos, Catalina Ponor y Dayan Dos Santos. Tengo yo mis reservas con las dos chinas en suelo, que no son malas, pero evidentemente la rumana y la brasileña son explosivas. Zan Nang, la primera de ellas, que sale ya sin chándal para directamente entrar. Zan Nang, la gran favorita, Catalina Ponor. Y la campeona del mundo. Estamos viendo a la campeona olímpica, Catalina Ponor, y la campeona del mundo, Dayan Dos Santos, en esta final de la Copa del Mundo. Es la última prueba femenina, luego quedará la barra masculina, para terminar. Y la que se queda en la pista ahora es... Zan Nang, de 18 años. Segunda en la final de la Copa del Mundo, hace dos años en Stuttgart. ...era todavía una niñita pequeñita, ahora ya tiene más cuerpo de mujer, y eso que las orientales siempre disimulan bastante. Media pirueta, doble mortal atrás, agrupado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ha faltado un cuarto giro ahí. Ha faltado un cuarto giro ahí. Muy bien, Zan Nang. Muy, muy bien. Buen ejercicio el que ha hecho. Se va a colocar por arriba de la clasificación. Desde luego va a superar ampliamente... ...tanto a Verona Vandeler como a Elena Sanmolochicova, que han estado bajísimas y flojísimas las dos. Como les decía, fíjense, tiene 16 años. Nació el 30 de abril del año 86. Y esta seguramente es una de las gimnastas más longevas dentro de la competición internacional china. Puesto que con tantas gimnastas como tienen, prácticamente es difícil que duren más de dos años en la élite. Inmediatamente encuentran recambios. Y habrá muchos países en que con 16 años haya gimnastas que prácticamente ya hayan explotado y hayan conseguido los resultados que ha conseguido esta mujer. Zan Nang. Ella es la actual medalla de bronce del Mundial de Anaheim como de los Juegos Olímpicos. Y ya veremos el año que viene si la vemos. Supera a Elizabeth Tweedle con 9,562. Se coloca en primer lugar Zan Nang. Esto yo creo que le asegura una posición de podio puesto que si no fallan la rumana y la brasileña deberían estar por delante. Vamos a ver a la segunda china en esta final de suelo que es Chen Fei. Atención también al ejercicio que tiene, que fue cuarto en los Juegos Olímpicos. ¡Ay, qué bárbaro! Mide 1,39. ¡Vaya serie! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Da la parte coreográfica un poquito más verde. Los elementos de enlace los hace un poco desilvanados, pero la parte acrobática la realiza fantástica. Tremenda, además eso como les decía, 1,39 mide esta gimnasta, un centímetro más que Lilla, su compañera. Y da unos saltos. Tremenda, tremenda. Cuarta en los Juegos Olímpicos. Una de las olímpicas. Este año precisamente la primera aparición importante de esta mujer ha sido precisamente los Juegos Olímpicos. Luego a partir de ahí la hemos visto en Glasgow, en Gante. En Glasgow hace un mes aproximadamente que fue la penúltima prueba puntuable porque ha habido tres. La de Glasgow, la de Gante y la de Stuttgart. Allí consiguió la primera posición en suelo. Y ahora ya la Federación Internacional diseñará el calendario para las...